un nuevo encuentro semanal de chacra televisión y ojalá lloviera eso lo dicen muchos y por distintas causas ojalá lloviera porque el calor es excesivo para esta época del año o infrecuente tanta temperatura ya avanzando marzo ojalá que lloviera porque la verdad los cultivos lo están sintiendo se están acartuchando los maíces las hojas que están llenando grano lo están sintiendo y fuerte ojalá que lloviera para calmar los ánimos los ánimos recalentados políticamente tras la decisión del gobierno de avanzar con el incremento de las retenciones por supuesto que no son tres puntos los que determinan el mal humor del sector lo que determina el mal humor del sector es la sumatoria es el engaño para algunos o la decisión unilateral para otros es el haber comprometido una cosa y haber hecho otra en todo caso se generaliza la protesta se generaliza el reclamo se generalizan las medidas de fuerza que se podrían haber evitado la pregunta es por qué los funcionarios no evitaron esto o en todo caso les corresponderá a ellos la respuesta pero justo en coincidencia con el 12 aniversario de la 125 este próximo miércoles este próximo miércoles es el 12 aniversario de la resolución que llevó al país a una escalada de protesta desde el interior que duró más de cuatro meses y que le costó la cabeza entre otros al actual presidente de la república que era jefe de gabinete en aquel momento también al ministro de agricultura de aquel momento y por supuesto al ministro de economía martín lustó que fue el que llevó el tema de la 125 adelante no el ideólogo de la 125 pero sí el que lo llevó adelante esperemos que ahora la situación no llegue a tanto aunque las condiciones son peores para el productor agropecuario le que las que había en aquel momento son peores porque hay desdoblamiento cambiario y la presión impositiva de las retenciones en el caso de la soja supera el 50 por ciento son peores porque la rentabilidad peor son peores porque los precios internacionales están muy por debajo de los que había en aquel momento entonces un mal aniversario una para muchos mala decisión política del sector oficial en un peor momento por eso ojalá que llueva para calmar el estrés de los cultivos para parar las pérdidas y para calmar los ánimos